Hola a toda la comunidad del cabello largo, un gusto saludarles otra vez. En este nuevo vídeo les traigo un remedio que les hará crecer sus cabellos y que además les aportará suavidad y definición si tienen rizos. Y mejor aún, nos perfuma el cabello con un olor floral. Todo lo pueden ver en esta receta. Quédense a ver el paso a paso. Pero antes de comenzar quiero recordarles que pueden suscribirse al canal que es gratis y no olviden dar a la campanilla de notificaciones para que youtube les avise cuando suba vídeos nuevos. También pueden pasarse por mis redes sociales a saludar, a consultar cualquier cosita y les dejaré los enlaces en la descripción de este vídeo. Y habiendo dicho esto vamos a empezar por el primer ingrediente que me encanta y no es otro que las pequeñas rositas secas. Yo esto lo compro en una tienda de alimentación asiática. Entre los diferentes usos cosméticos del agua de rosas se encuentran los relacionados con la mejora de la salud y la belleza capilar. Y es que este producto, además de tener increíbles efectos sobre la piel, también es magnífico para lucir un cabello lleno de vitalidad. Contiene vitaminas A, C, D y E, las cuales nutren el cuero cabelludo y favorecen el crecimiento del cabello. Además pueden utilizarse como tratamiento natural para la caspa, el cabello graso, las puntas abiertas, la sequedad… Todo en un solo producto. ¿Qué más podemos pedir? El romero también nos ayudará en esa búsqueda interminable de hacer crecer nuestros cabellos. Aporta nutrientes esenciales para revitalizar las hebras y fortalecer el cabello. Pongan una cucharada. ¿Y quién de ustedes no conoce la raíz del jengibre? Pues lo mejor de ella es que la podemos usar en diferentes recetas y no deja olor en el cabello, pero además ayuda a su crecimiento y es utilizado desde la antigüedad para terminar con la mayoría de problemas capilares. Pongan todo esto a una cazuela y añadan una taza de agua. Se dejará hervir por 10 minutos. Y finalmente colar la mezcla. Se podría usar así tal cual, pero si son rizadas les recomiendo añadir un poco de miel de abeja a la receta, ya que ayuda a suavizar y dar forma, y brillo a los bucles. Y también podrían ocupar aceite de almendras, que no deja una película grasa y nutre intensamente el cabello. Además es rico en vitamina E. Modo de uso. Aplicar este tónico en todo el cabello una vez esté limpio y recién lavado. Pueden dejarlo a modo de tónico en especial si son rizadas o con cabellos secos y porosos, o dejarlo a modo de mascarilla por una hora y enjuagarlo. Así que les dejo estas dos opciones. Y con esto y un bizcocho hemos terminado esta recetaza. Les sugiero pasarse por mi otro canal, Amaras a tus rizos si son rizadas o onduladas, y quieren ver muchos más tratamientos para este tipo de texturas y cabellos. Si les gustó el vídeo no olviden dejar sus comentarios, compartirlo, suscribirse al canal y dejar su like. Hasta pronto y magia de hadas.